Música Bueno muchachos, vean Continuamos Con El mantenimiento El cambio de embrague De la Kenworth Que está ya el embrague nuevo Reparado Lo dejan en excelente estado Como nuevos tacos Como nuevos Ya vamos a empezar a armarlo Así que Vamos a continuar Con este video Bueno parceros Ya Ya la hemos montado Ya está Lística para engañarla Vamos a montar Cardancitos Vamos a montar Tanques Allá está listica por encima Palanca Soporte Todas las mangueras conectadas Todos los sensores Todo listo Para Terminarlo Vamos a ver Como estamos vean Estamos muy cochinos Le vamos a trago Para que se rían vean Vean Sucios De tal manera Que Nunca nos habíamos vuelto Aquí ya Está todo continuado Ese granjero Por debajo Ya Terminamos de engañar Para prenderla Montar Cardanes Ensayar Clos Y Sacarla Bueno parceros Ya se nos va La king Ya quedó lista Se va Se va Se va Se va Lista Así que Espero les haya gustado Como es El mantenimiento De un cambio De close Cambio de quiembra De una Tractomula Así se hace Si El tiempo Más o menos El tiempo Estimado De Este trabajo Si los repuestos Están Es de Póngale Cuatro horas Más o menos Cuatro o cinco horas Si los repuestos Están Y El aproximado De El dinero El costo De un mantenimiento De estos Es depende Si lo vamos a Comprar nuevo O lo vamos a Reconstruir Un kit de embrague Nuevo Para estos Para estas Cambio Si no estoy mal Están como alrededor De cuatro millones Y medio Más o menos Reconstruido Sale por ahí Por millón Cien Millón Doscientos Entonces Quedan muy buenos De verdad Quedan muy buenos Con la reconstruida Le ponen la pasta Americano Los resortes Y los taches Americanos Entonces quedan En excelente estado Y Bueno entonces En un próximo Ya ahí tienen Un aproximado De cuanto vale Un mantenimiento De estos Así que espero Les haya gustado El video Muchas bendiciones Para todos Y Cuídense Dios los bendiga Gracias Gracias Gracias